VENEZUELA ES FUTURO VENEZUELA ES FUTURO A partir de allí Si se puede saber que tanto se pudo corregir en la charla de Camerino Ehh.. Y dio por más. El movimiento del equipo El repliegue Para defenderse La manera de atacar De buscar espacios Una vez más aunque doy al rival La puso bastante complicada Bueno, bueno, gracias He un partido trabado que nos podía definir una individualidad lo tuvimos en los pies de esto un partido donde habíamos tenido una pelota de palo donde habíamos llegado a un par de pasiones no había habido claridad ni con los dos equipos y como tú dices, el empate ya es muy grande la charla entre el tiempo fue muy buena se dieron muchas cosas y creo que lo que conversaron entre los muchachos sirvió para que el tiempo fuera bastante positivo y terminó siendo un partido parejo no sabíamos que esto iba a ser un partido que yo decía de antemano que era muy extraño, muy raro las connotaciones que tenía, el contexto que tenía era muy extraño y bueno, pensaba que lo anticipo Bueno, creo que hoy por ahí nos cuento un poco no tengo tan claro desde el cuarto de cancha hacia adelante siento que como se presentó el partido un partido muy táctico que se puede decir de todo el equipo estudiando uno a lo otro creo que deja buenas sensaciones y lo importante es que jugarnos bien y pensar ya en lo que viene Siguiente pregunta Juan Cifontes de la Liga Fútbol Buenas noches Eduardo buenas noches Eduardo, sabemos que el objetivo es conseguir la décima para esta institución y es a lo que tú estás apuntando únicamente pero también eres un hombre y en la historia de este fútbol solamente tres veces un equipo ha logrado permanecer 28 partidos sin perder de esas tres veces dos, tú eres el director de juego ahorita estás en caliente estarás pensando en la final pero yendo un momento a ese lado a ese otro lado en lo personal, ¿cómo vives en ese momento? otra vez encadenar una racha como esa con este grupo jugador de jugadores que son los protagonistas obvios pero ¿cómo vives en este momento? ¿cómo lo interpretas? gracias yo creo que he sido muy afortunado poder tener la calidad de jugadores que he tenido en los planteles que dirige porque si fuera jugador no existe ningún buen entrenador yo junto con el trabajo que hace todo el cuerpo técnico porque es un trabajo multidisciplinario con el cual tienen que ver muchas personas tal vez yo soy la cabeza del cuerpo técnico pero no sé el que mejor trabaja que se le hubo más de ellos tenemos que atrever a los jugadores y decir bueno jugadores inclusivas con los equipos y este equipo tiene buenos jugadores y buen grupo y aparte que atrás de eso hay una gran institución que muchas veces por lo que significa para el país en todos los sentidos y entiéndeme porque significa muchísimo para el fútbol venezolano pero también significa mucha rivalidad para un gran actor del fútbol y eso es normal como existe en cualquier lado tal vez muchas veces no es valorada como institución del nivel que es estamos hablando de que el marco que se presentó hoy estamos hablando de que es la ciudad que vive el fútbol con la mayor pasión que existe en nuestro país y todo eso ha aglomerado a que esto se pueda conseguir y hoy son 28 tenemos ya 29 y siento que que tal vez a uno le ha tocado como entrenador pero aquí sobre todo en esta circunstancia de lo que estamos viviendo en Táchira tiene que ver un aglomerado tiene que ver que el dueño del equipo y la dirigencia han cumplido a cabalidad con los muchachos con los jugadores tiene que ver que los jugadores tienen un gran grupo humano consolidado tiene que ver que el vigilante hace su trabajo el PCP hace su trabajo que los medios influyen muchísimo en esta ciudad para que las cosas salgan bien y tiene que ver que bueno tenemos un muy buen preparador físico muy buenos asistentes técnicos tenemos un muy buen grupo en todo entonces bueno mira a uno no te voy a decir que no a uno le da un fresquito por dentro pero también te puedo decir que 28 y 28 son 56 yo cambio esos 56 por uno más y sabemos cuál es Siguiente pregunta Juan David Henao Deportivo Táchira Ibarra ¿Qué tal profe? Buenas noches Radio Marta Mil Profe quería preguntarle en la previa se veía un partido de alta intensidad Tachira y Caracas venían a hacer lo propio y Caracas buscaba la clasificación y quería preguntarle cómo vio el partido usted en el terreno de juego en el sentido con los muchachos en Narenga también previo a lo que fue ese compromiso y viendo también el marco tan impresionante que fue la afición la asistencia que fue y más previo a lo que será la gran final cómo lo vio usted y para Diomar cómo preparar el próximo partido la gran final quedan pocos días y para ti cómo te sientes en lo personal en lo que va de tu temporada gracias Sí, mira buenas noches yo insisto que es difícil que a uno le toque dirigir y trabajar un clásico con todo lo que significa con el contexto que había era prácticamente imposible imposible yo lo dije antes cuando llegamos al estadio que la clasificación de Caracas no dependía de Tachira no pasaba por lo que nosotros hicieron nosotros le ganábamos 14 a 0 hoy a Caracas y clasificaba Caracas igual eso no tenía nada que ver entonces había que saber leer el partido manejarlo sabíamos que había un marco espectacular es increíble lo que se está viviendo del fútbol venezolano y ahí reitero lo de antes lo importante que es Tachira para nuestro fútbol eso hay que darse cuenta y no tiene por qué molestarse nadie no tiene por qué molestarse nadie porque yo entiendo que cuando uno habla bien de lo de uno muchas veces genera molestia en otro y no tiene nada que ver yo valoro mucho a las otras instituciones lo que hizo Puerto Cabello en su primer año llegar entre los cuatro hacer 60 puntos jugar fase previa de Copa Libertadores de la nada de cero porque ellos arrancaron de cero contratando una cantidad y es algo muy bueno lo que hizo Portuguesa Portuguesa quedó tercero en el torneo y jugó el cuadrangular es un torneo espectacular Caracas clasificó la fase grupo y yo conozco a la gente que está en Caracas conozco a su dueño le debo muchísimo respeto porque a mí me trató con mucho respeto ahí está Miki llegó a estar ahí con Miki con otros jugadores y vivimos muchísimas cosas pero hoy por hoy y no lo digo hoy porque estoy acá porque ahí está el registro yo lo vengo diciendo también dirigiendo otros clubes y por eso yo creo que uno se ha ganado el respeto en este momento en esta plaza cuando uno no estaba acá lo que se vive aquí no se ve en ningún lado y eso hay que aceptar o sea lo que significa Tachir y que Tachir pueda ser campeón del fútbol venezolano es lo más importante que le puede venir al fútbol venezolano los próximos días por eso no hay ninguna duda entonces que se pueda vivir este marco que se pueda vivir esto que se está pasando que hoy hubo mucha gente que durante la semana dejó de comer para comprar una entrada al estadio eso pasa solo aquí y la gente que no vive aquí o la gente que no viene para acá o la gente que no vive esto no entiende que es así y cree que no es así no lo digieren eso es así hoy hubo mucha gente y va a haber mucha gente que va a dejar de mandar una merienda al hijo para el colegio un día o dos días para poder comprar la entrada del partido del BEA 25 eso es así y eso es evidente entonces claro cuando uno sale así a una cancha así siempre quiere ganar pero el contexto era muy complicado porque independientemente de que se consiguió un buen resultado de que el partido fue bueno de que los dos equipos se entregaron aquí hay una realidad y la realidad empieza a correr a las 5 de la tarde el día 25 no bueno creo que en lo personal bastante contento aportando mi granito de arena cuando me tocó jugar porque no solamente yo casi todos los jugadores hemos crecido durante este año creo que el equipo ha hecho un un torneo espectacular y creo que eso es el crecimiento de la mano de todos creo que no solo yo solo todos cada día el que le toque jugar lo hace de la mejor manera este equipo prácticamente cada vez nos conocemos mejor y jugamos mucho mejor creo que que preparar el partido del 25 hoy por hoy es lo más importante que tenemos creo que de nada sirve todo lo que hemos hecho si el 25 no salimos campeones creo que ese es el objetivo creo que con mucho compromiso con mucha seriedad y creo que que estamos de local que es muy importante y creo que nosotros somos los que tenemos que proponer tenemos que buscar el partido de la mejor manera Siguiente pregunta Andri David Castro imaginación 96.1 FM Buenas noches profe buenas noches Diomar bueno profe un empate de transición porque el 25 se viene la final cómo preparar ese partido sabiendo claro está que hoy fue un partido donde Caracas no mostró todas sus fichas claramente Tachira no pero demostró de igual forma lado y lado un buen juego cómo preparar ese juego y para Diomar bueno Diomar jugaste hoy con Quique Méndez cómo te sentiste jugar con el jovencito que bueno está viendo minutos pero tiene muy buena calidad y bueno profe qué opinión tiene con respecto al trabajo que hizo Quique el día de hoy que bueno muestra algunas señales de buen juego para tenerlo en cuenta próximamente gracias mira futbolísticamente prepararlo tendremos tiempo evidentemente tenemos una tenemos idea de cómo hacerlo de acá a ese día sábado deportivamente y estratégicamente va a ser un partido duro seguro nosotros nos ha pasado la peculiaridad que cada vez que jugamos contra Caracas y Caracas nos juega con tres en la mitad cuando cuando juegan cuatro tres tres a nosotros se nos hace muy difícil eso es ineludible lo hicieron allá en Caracas y nos costó mucho lo hicieron hoy cuando nos juegan tres tres nos cuesta mucho y aunque tú pienses o aunque tú me digas tal vez de manera acorde que guardaron algunas piezas a nosotros cuando estuvo Rivas el delantero Edson en la cancha se nos hizo más difícil jugar los partidos contra Caracas siempre se nos hizo más difícil entonces bueno si juega Edson Rivas no sé si Capacigua a Guarirapa o si a nosotros hay dos cosas que lo hablamos mucho entre nosotros y no es ni menospreciando sino al contrario más bien dándole valor a otros jugadores cuando juega Celis y no juega Ogun para nosotros es más difícil por muchas características de jugadores nuestro nos cuesta mucho más cuando juega Rivas nos cuesta más que cuando juegan entonces hay que ver también que hace el rival hay que ver cómo lo ven cómo lo trabajan pero nosotros lo tenemos claro de cómo lo vamos a hacer nosotros tenemos claro cómo vamos a preparar nuestro partido a lo que vamos cómo vamos a llegar y llegamos con todos nuestros jugadores que eso es algo también importante llegamos con todos nuestros jugadores llegamos con el momento que vive el equipo llegamos quedando primero en el torneo local quedamos primero en el cuadrangular quedamos con todos nuestros jugadores al 100% de condiciones y eso es un escenario inigualable para presentarse en una final después sobre Méndez Méndez es un jugador del plantel que había entrado tres cuatro veces de cambio Méndez entró de cambio en Maracaibo y Tachira ganó y todos los demás equipos que fueron allá no ganaron y Méndez entró de cambio y en sus participaciones siempre fue un chamo muy simple que jugó bien que cumplió y que lo hizo bien hoy le tocó jugar titular casi todo el partido y lo hizo bien entró Luífer Carrero que debutó este año entró Lozano entró Calzadilla son todos jugadores acá una vez llegue y me dice no es que no va a jugar porque están chilencias yo no veo la partida de nacimiento cuando lo meto si es bueno juega Calzadilla Duarte Luífer debutó Lozano y eso sí son todos chamos de verdad y son buenos entonces bueno es parte también de lo que quiere el club en un clásico se mostraron más de 30 mil personas y nosotros confiamos en ellos para la final y para los partidos que sean del año que viene nosotros hemos necesitado un gran plantel porque vamos a jugar dos o tres competiciones entonces bueno estamos contentos también por el rendimiento de ellos no la verdad contentos por el desempeño de Mendy creo que un jugador con condiciones con talento hoy mostró en un marco tan difícil jerarquía no se escondió pedía la pelota y creo que eso es bastante bueno porque atrás vienen grandísimos jugadores con mucho talento y creo que el profe mejor que nadie los conoce y saben que momento le va a dar la oportunidad y creo que esto es de aprovecharla porque cada uno aprovecha su momento pregunta Raúl Zapata de la órbita del fútbol profe buenas noches Diomar felicitaciones por esta final hablamos en Caracas en la primera fecha y le consultaba si Táchira sí o sí tenía que disputar la final hoy le pregunto si Táchira sí o sí debe salir campeón de los tres posibles rivales Caracas es el que se le ha hecho más complicado cuatro encuentros cuatro empates qué debe ajustar Eduardo Zarago para romper estos empates y obtener una victoria en esa final Diomar cómo te sentiste en tu accionar en la cancha y qué te pidió específicamente el profe para el partido de hoy buenas noches buenas noches Raúl cómo estás mira si tú me preguntabas y te voy a ser muy honesto porque yo sé que la respuesta no va a gustar porque gustan más las respuestas que son coloquiales llevadas hacia el hacia el parámetro del fanatismo pero a mí eso me cuesta mucho serlo prefiero ser un poco más honesto si tú me preguntabas antes de empezar el año no era sí o sí jugar la final porque el año pasado el equipo no jugó Copa Libertadores para mí era sí o sí entrar a la Copa Libertadores pero bueno después que entramos al cuadrangular nosotros nos obligamos sí o sí a jugar la final si me preguntas por el torneo que se hizo para todo el mundo era sí o sí para mí no pero nosotros pensamos que con el equipo que tenemos podíamos jugar ahora la vamos a jugar bueno se acabó el partido hablamos pero nosotros tenemos una sola cosa en la cabeza que es ganar y qué hay que hacer para ganarlo luego de cuatro empates ser un poco más contundente tener menos sueño en algunas acciones y tratar de ser ese equipo que el equipo ha hecho el torneo que ha hecho el grupo que tenemos ganan ese tipo de partidos a veces tú puedes como entrenador decir muchas cosas inventarte tantas cosas estratégicamente hablar muchas cosas pero aquí la clave es el grupo que tenemos y con el grupo que tenemos un equipo que tiene muchas posibilidades de ganar bueno el partido hoy uno se me veía que tenía que ser muy ordenado por ahí en la mitad de la cancha era el jugador que tenía más experiencia y tenía que tratar de ayudarlo a Méndez a él y que se ordenaran y que por ahí fuéramos más dinámico más simple con la pelota de tres cuartos de cancha hacia adelante pero bueno la verdad que nos vamos contentos con lo que se hizo hoy queríamos ganar pero no se pudo Siguiente pregunta Luis y Joan Vivas sello deportivo Buenas noches profesor después de 34 partidos ya con la final asegurada y el boleto a la Libertadores lo imaginó de esta manera el equipo perdió dos partidos de 34 y también lo pregunto porque por momentos parecía que este equipo sobre el tramo final era imbatible se siente candidato a la final o el principal candidato por llamarlo de otra manera y para Diomar dentro de 13 días en la final y cómo vivir eso a lo interno sabemos que era un jugador de bastante recorrido pero por allí siempre la ansiedad pesa mucho en estos días mira o sea sacarnos el favoritismo del medio si vamos a los números puede ser lógico si vamos a quienes se van a enfrentar yo creo que que es parejo pero evidentemente o sea tal vez puede sonar como una falsa modestia pero nosotros hicimos 64 puntos en el torneo 64 en la ronda regular y 12 de 18 en el cuadrangular son 76 la final la va a jugar un equipo que hizo 76 puntos contra cuánto hizo en el cuadrangular 8 no 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 9 9 y 44 53 76 contra 53 21 puntos de ventaja este formato este formato este formato no va a jugar más este formato no hay manera porque un equipo tiene 21 puntos más que el otro o 20 no sé a lo largo de todo el año y todavía tiene que ganar la final nosotros vamos a venir a ganar después que el favorito que lo diga la gente para mí nosotros ni uno ni el otro pero nosotros estamos en igualdad de condiciones porque es un partido único porque se juega una sola vez porque no hay ida y vuelta pero nosotros nos ganamos durante todo el año el derecho de jugarla acá con nuestra gente y estoy seguro que ese día la gente va a contar mucho va a contar muchísimo pues lo nuevo está esperando una final única desde hace muchísimo tiempo y es primera vez en la historia y estoy seguro que ese día la gente cuenta mucho y sería bueno que a lo largo de aquí al partido respetemos a la gente de San Cristóbal y sobre todo no la subestimemos no, yo creo que va a ser difícil no estar ansiosos o no estar ansiosos todo el grupo de lo que se viene sabemos lo que nos jugamos la responsabilidad que tenemos todo lo que hicimos en el año lo tenemos en un solo partido creo que hay que tomarlo con la mayor madurez del caso con jerarquía, con profesionalismo y con tranquilidad sabemos que al empezar el partido va a ser normal que vamos a tener nervios a ver que va pasando el juego va a ir pasando y creo que eso lo vamos a tener que controlar nosotros dentro del terreno del juego Pregunta Reynaldo Mora de El Fútbol Buenas noches Anteriormente volvía a jugar un partido nuevamente luego de dos ausencias recibió tarjeta amarilla y salió como evaluó su desempeño y si su salida se debió a lesión técnica o alguna decisión pensando en una posible expulsión hola buenas noches Reynaldo mira si era nosotros tenemos calculado que él no jugara un 45 minutos se sentía tan bien que podía seguir y después de la amarilla podía haber continuado pero teniendo la amarilla para no arriesgar una posible sanción para la final lo quisimos sacar ya había cumplido con todo el atlético ya había cumplido con todo el entrenamiento había hecho todo bien así que creo que que a mí me gustó muchísimo su desempeño seguramente va a estar disponible no sé si para seguir jugando pero seguramente va a estar disponible para jugar algunos minutos en la final cerramos la ronda de preguntas con Alejandro Sánchez de Lleveca del Mundial FM buenas noches profe primero bueno felicitarlo por haber conseguido el pase a la final ya desde la jornada anterior por el trabajo espléndido que ha hecho todo el año pero sobre todo por algo porque la gente volvió al estadio porque la gente volvió a Pueblo Nuevo después de mucho tiempo pero mi pregunta ahora voy a eso ¿cuál es la actualidad de Teto Hernández? Teto es uno de los jugadores más importantes del equipo fue uno de los que más minutos vio salió lesionado en el partido con Puerto Cabello y me gustaría saber si podría llegar a la final del 25 Teto está en un proceso de recuperación cada vez está mejor desde mañana desde mañana pasa a la segunda parte de la recuperación activa no debería tener inconveniente de ninguna forma de poder llegar para la final y si yo veo que no va a llegar él me va a decir que va a jugar y va a jugar si se mete se mete él no lo voy a meter yo pero va a jugar ¿cuál es? hoy Saúl no tuvo minutos en el encuentro le dio minutos a Emanuel Mercado consultarle si tiene algún tema físico Saúl Guarirapa o se encuentra en pleno gracias si muchos jugadores jóvenes hoy es el proyecto del club todos sabemos de que este equipo se maneja con muchos jugadores jóvenes pero cuando entran no parecen tan jóvenes parece que tienen muchos minutos en el fútbol se le genera la confianza que es lo más importante y eso está apostando el club nos dio gracias con ellos hoy estamos en la final cuando empezó esto a Caracas no lo daban entre los ocho cuando ya estábamos cerca no lo daban entre los cuatro éramos el cuarto la final eran otros Táchira y otros pero Caracas no estaba ahí y ahora que estamos en la final yo feliz por ello porque se lo merece hemos tenido un año increíble con dificultades con situaciones los refuerzos fueron los chamos pero es el proyecto del club o sea no se reforzaron si no reforzamos hubo jugadores que en el primer en la primera vuelta no estuvieron a su nivel y hoy mejoraron esos fueron los refuerzos nuestros los jugadores 2005 Padilla Tamayo que pudieron debutar Echemique jugadores jóvenes del patio hecho en el en el Caracas como es Padilla como es el mismo Tamayo Fran Carlos que tuvo la oportunidad de jugar también y de debutar este año entonces nos quedamos de verdad con eso con la alegría de un trabajo de todo un año que se vea reflejado en poder estar en una final cuando de alguna manera los que creíamos éramos los que pertenecemos a esta institución los que estábamos en el Caracas el primer día dijimos tenemos que pelear el Caracas no se puede venir a pasear si no somos campeones no sirve de nada si no entramos en fase grupo no sirve de nada hoy estamos en fase grupo estamos muy felices pero rápidamente tenemos ahora que pensar en lo que se viene y son 15 días que llega la final y tenemos que estar bien atentos para eso hay otra pregunta respecto a Saúl si Saúl y Ogun tuvieron un poquitico de molestias musculares en la semana lo iba a meter en el entretiempo cuando el 1-0 el entretiempo iba a meter a Saúl decidimos después es que lo empatamos en que no lo íbamos a forzar igual Ogun Ogun también traía molestias musculares y le diera que nos llegaran bien y hoy no se nos fueran a romper y los perdiéramos para una final como perdimos hoy a Ruber lamentablemente por eso sacamos a Vicente que es un jugador muy importante para nosotros y ya tenía amarillas no lo pudiéramos sacar a todos porque se nos complicaba pero era más que todo por eso por cuidarlos y que nos puedan llegar bien para la final bueno el venir a esta rueda de prensa es una decisión tanto mía como del grupo hacerle un homenaje al Colorado sabemos que no es fácil para nadie retirarse de lo que amamos de lo que nos gusta hacer lastimosamente bueno a tempranada por temas de lesión estuvo con nosotros un gran compañero un gran líder creo que bueno es un homenaje de mi parte y de todo el club de Caracas para darle también esta alegría ya que él también estuvo compartiendo con nosotros en el primer semestre y nada siempre apoyándonos a la distancia y si hay alguien que hoy está feliz porque cuando yo estaba en la selección o cuando estaba en otro equipo es ese es ese es fanático es que tiene ADN del Caracas no es más nada que en Venezuela entonces la verdad que yo también me uno a la celebración a la felicitación que Fernando nos acompañó lamentablemente se retire igual como hoy Roger no pudo estar con nosotros igual como hoy no pudo estar con nosotros Ribillo que vienen lesionados y lamentablemente se perdieron una gran cantidad de partidos para ellos para los que no viajaron para los que no están aquí y toda la gente de alguna manera que está detrás de todo esto parte administrativa parte gerencial y de verdad que sufren los obreros del cocodrilo que de verdad que sufren como ustedes no tienen idea de esta situación y hoy creo que el reconocimiento es para ellos porque cada vez que uno llega al entrenamiento son muestras de apoyo cuando es que uno pasa por la garita por la cuestión de vigilancia siempre apoyando y con las buenas vibras y creo que ellos que nadie nombra creo que para ellos va toda esta felicitación y toda esta celebración de hoy Siguiente pregunta Juan Sifontes Liga Futbay Buenas noches profe buenas noches Leo eh profe ya ha explicado el caso de Saúl Guarirapa y de Ogos quería preguntarle por el de Alexander si también era un jugador que viniese arrastrando algunas molestias y por eso hoy no va de arranque o si pasó básicamente por algo táctico cuál habría sido la lectura que le dio y el otro caso es ante la expulsión de de Ruber eh la lógica bueno indica que por lo hecho lo que viene haciendo viene Hider Tamayo eh va a Leo González a estar relativamente tranquilo con por ese tema pero le quería preguntar por el caso de Manrique eh puede Manrique recuperarse a tiempo para para estar en la final a a plenitud o ya diríamos que con este grupo que viajó para acá es con los que cuenta para para encarar ese partido del 25 gracias sí eh Juan el caso de Ale es decisión totalmente técnica viene arrastrando domingo jueves o sábado miércoles domingo venía arrastrando los partidos que ha jugado los cuatro partidos de eliminatorias con la selección tenía que jugar hoy y hoy aunque ustedes no lo crean y a lo mejor se va hoy mal no sé pero hoy quisimos que llegara bien allá también sabíamos que con Casiani íbamos a tener un lateral bien fuerte desde los defensivos por eh por lo que significaba Táchira no desgastábamos a Ale y puede tenerlo completo que para mí es uno de los jugadores más importantes de la selección entonces puede llegar completo el jueves porque no crean que son ellos nada más todos tenemos la ilusión de que Venezuela llegue al mundial y si nosotros podemos colaborar desde algún lado tenganlo por seguro que lo vamos a colaborar sin perjudicar al club por supuesto el caso de Roger eh está complicado ¿sí? no creo que nos llegue para para el partido dentro de 15 días igual está trabajando vamos a ver con cómo va la evolución pero sí como ustedes dicen este grupo que ustedes vieron hoy con ese vamos a contar para para estar en ese gran final el día 25 eso era ¿verdad? Siguiente pregunta Juan David Henao Deportivo Táchira y Barras ¿Qué tal profesor? Buenas noches paralelo también profe quería preguntarle que se esperaba un partido de alta intensidad como él vivió aquí el día hoy en el estadio por el nuevo y también cómo preparar esta final contra un Táchira ya se enfrentaron el día hoy y cómo prepararla a escasos menos de 15 días para disputarla Sí, son clásicos hay de alguna manera el respeto sabemos que los clásicos siempre son muy cerrados siempre son difíciles eh para ambas partes se juegue en Caracas se juegue en San Cristóbal entonces preparamos el partido de la mejor manera tratando de eh de evitar la los espacios que ellos siempre tratan de conseguir a la espalda de los cincos o su verticalidad con los laterales por ahí manejamos bien el partido entendieron bien los muchachos hicieron y dieron su máximo esfuerzo después con 10 también el equipo creo que no sufrimos no hubo muchas oportunidades de gol pero bueno el día de la final eh va a ser difícil va a ser mucho más intenso que que lo que fue hoy bueno esperemos estar a la altura y poder nosotros de alguna manera eh celebrar una estrella más para el Caracas o como sabemos nosotros todos decimos el que haga mejor las cosas es el que va a salir victorioso siguiente pregunta Andri David Castro imaginación 96.1 FM Buenas noches profe profe eh rápidamente la baja de Rubén Quijada por la expulsión será una baja delicada de cara a lo que va a ser la final del día 25 y lo que fue el planteamiento del día de hoy del Caracas frente a Táchira eh usted considera que el partido de hoy haya sido como un ensayo sabiendo que prácticamente Caracas tenía un paso y medio en la final sabiendo claro está que Táchira no iba a salir con todo el día de hoy pero que el día 25 va a salir con el planteamiento completo con el que usted ha visto jugando entre Táchira y Caracas en todo lo que va de campeonato gracias si Robert es nuestro capitán es una baja muy sensible sin lugar a dudas el el jugador de jerarquía el que infunde respeto el que te gana en pelota para en las dos áreas la verdad que lo va va a ser difícil pero ahí están el resto que van a tener la oportunidad y vamos a decidir y tenemos a Luis y tenemos a Guillermo y tenemos a Tamayo esperaremos a decir Roger también se nos recupera pero el que le toque tiene que entender que es una final y tiene que hacer las cosas bien tiene que estar a la altura que es lo más importante eh y esperemos eh plantear bien recuperar los jugadores que ha habido mucho desgaste en el año y poder eh hacer una una gran final que que para nosotros es importantísimo y la otra era si usted considera que el el día de hoy fue como un ensayo y bueno ensayo como tal ellos jugaron con muchos jugadores también que no venían jugando nosotros también descansamos algunos jugadores por otro tipo de cosas ellos porque estaban ya clasificados de alguna manera o cuidando alguna lesión y nosotros porque hay jugadores también que tenían eh desgaste ¿no? pero el partido de la final es un solo partido sin lugar a dudas que va a ser un partido intenso donde los dos equipos van a querer ser campeones entonces va a ser un partido espectacular y con un marco imagino increíble y y es lo más importante es lo que estamos apostando a a que la gente disfrute esta esta gran final venga y y lo disfrute sanamente con la familia y se puedan ir tranquilos a su casa eh pase lo que pase siguiente pregunta Luis Contreras solodeportes.be muy buenas noches buenas noches profe eh cuál va cuál cree usted que será la clave para que el Caracas Fútbol Club salga campeón acá el próximo veinticinco de noviembre y cómo evalúa usted el rendimiento en general del grupo de lo que fue la temporada dos mil veintitrés para el Caracas Fútbol Club gracias sí tenemos que ser muy ordenados no podemos negacionar la entrega y el sacrificio tenemos que darlo todo lo más difícil es de llegar a la final y estos muchachos se encargaron de llegar después la final tienen que disfrutarla disfrutarla con orden con entrega dándolo todo que es lo más importante y después como les dije oye pues saldremos al camerino y si lo dimos todo si acuerdan el resultado nos vamos a dar un abrazo ojalá y sea con un logro de de una nueva estrella para la institución de verdad que no se imaginan cómo lo queremos para la institución y cómo lo deseo yo también que pues en dos finales pues se nos ha hecho esquivo se nos ha hecho enverso y vamos a tener una final dura pero linda para jugarle y yo creo que para todos los que viven en el fútbol venezolano nada más espectacular que un Caracas Tachero pregunta Raúl Zapata de la órbita del fútbol profe cómo está buenas noches leo primeramente felicitaciones por uno de los logros más importantes de la institución en los últimos tiempos vuelven a la fase de grupo tuvimos la posibilidad de dar recobertura a los seis encuentros del Caracas en el E4 y desde nuestro punto de vista hoy fue el partido más inteligente desde lo táctico me pareció un partido pulcro desde desde la óptica del director técnico que percería eh de inicio cuando inició el partido eh en cuanto a lo que fue el planteamiento técnico y posteriormente cómo se reajustó con la expulsión porque Caracas no lo sufrió no 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 tuvo sobresatos y pudo mantener el resultado para leo que tan complicado leo resulta estar en la cancha y estar en medio de esas rotaciones que el profesor aplicó durante este E4 eres uno de los referentes del equipo y bueno por supuesto todo el juego del medio campo pasa por ti se pudo controlar y al final se obtuvo resultado nuevamente felicitación Sí, Raúl la idea era poder mantener el orden poder mantener el arco en cero sabíamos que si manteníamos el arco en cero estábamos clasificados a la final y de ahí íbamos viendo cómo cómo se iba eh dando el partido y haríamos los recambios necesarios para ganarlo para buscarlo para empatarlo gracias a dios como tú dices no lo sufrimos un partido bien equilibrado manejamos más en la mitad de la cancha a lo mejor con pocas ocasiones de gol tácticamente pues tratamos de cerrar los espacios un equipo que que genera a la espalda de los cinco que genera eh con asociaciones por las bandas eh que llega que tiene muchos centros hoy gracias a dios pues pudimos controlarlo de una buena manera y entonces nos vamos satisfechos con con el planteamiento satisfechos con con lo logrado que era el objetivo poder hoy salir de aquí con eh con el logro de poder estar en la final hoy lo logramos y nada vamos a preparar en estas dos semanas lo que se viene para jugar ese gran final aquí pregunta luigi joan vivas de sello deportivo ah perdón luigi un momentito falta la respuesta de leo flores la verdad bastante contento por llegar nuevamente a una final lo comentaba con los muchachos ya es la tercera final en cuatro años creo que no hay orgullo más grande que que representar a tu club y hacerlo de la mejor manera por supuesto bueno con los cambios del del profe en anderson mi persona vicente ortega que jugamos ahí en esa posición la verdad pues uno como jugador siempre quiere jugar todos los partidos ya bueno ya es decisión de él quien está para para este partido quien está para el siguiente pero nada siempre vamos a mantener las buenas vibras somos un buen equipo una familia en mi caso bueno con anderson vive cerca y a cada ratito le doy la cola cada vez al entreno compartimos bastante y por ese tema bueno el que esté mejor va a jugar por supuesto siempre dando el 100 y animando a todo el plantel pregunta luigi joan vivas de sello deportivo buenas noches profesor vi que en el momento del cambio de alexander terminó haciendo funciones más de de una especie de extremo no cuál era lo que que buscaba el profesor con ese ingreso de alexander y también cómo planificar los 13 días que que vienen de aquí a esa final tener que regresar a a san cristobal dentro de 13 días y para leo ante la ausencia de quijada creo que que junto a a baroja van a ser los líderes de este caracas en esa final y cómo también preparar el grupo siendo siendo uno de los líderes pensando en que en que bueno que hay hay muchos jugadores que que viven estos momentos por primera vez si teníamos un jugador menos rené estaba amonestado por eso sacamos a vicente pensamos en sacar a rené también decidimos meterle a alguien que lo ayudara un poquitico cuando ellos lo pudieran atacar por banda para que no enfrentara tan rápido al extremo de ellos o al lateral cuando se tomara en ataque más que todo protegerlo cuidarlo desde desde lo que nosotros necesitábamos que era no terminar con con otra baja para el para el siguiente partido lo importante y después en esto en estas dos semanas que que nos queda nada empezar a analizar seguir viendo videos porque aunque ya lo hemos enfrentado cuatro veces siempre algunas variantes alguna situación tenemos que presentar darle información a los jugadores darle herramienta eh de por dónde podemos eh ganar el partido de por dónde ellos pueden hacer eh eh daño a nosotros entonces nada es poder de alguna manera corregir errores que siempre hay fortalecer lo bueno que hemos venido haciendo y tratar de de analizar por dónde podemos nosotros eh ganar esta final si como bien lo dices eh ah bueno una baja bastante sensible para todos sabemos bueno nuestro capitán nuestro líder eh bueno creo que el que está está para jugar todo un muchacho bastante jóvenes pero que tienen bastante recorrido tienen juegos también internacionales con la selección eh anteriormente también han jugado finales por supuesto que no 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 a esta magnitud pero creo que el que juego va a estar es un clásico además eh todo el mundo va a querer jugarlo va a estar con las ganas a mil y nada creo que como le dijo ahorita que ya ha sido lo que hizo dios y nada el que esté va a dar todo por el todo y por supuesto que vamos a buscar ese título cerramos esta ronda de preguntas con Reynaldo Mora de El Fútbol profesor Leo eh muy buenas tardes sabemos que usted ha tenido dos finales como fue esa de Lara ante Monagas y la otra de Lara ante Zamora las dos las perdió duró cinco años para volver eh nuevamente una final con un club que lleva primer año dirigiéndolo y segundo el núcleo donde la exigencia es diferente porque usted como jugador lo sabe muy bien ya ha ganado eh varias estrellas pero ahora como entrenador como asimila usted en lo personal sabiendo de que no ha conseguido todavía su primera estrella tiene una oportunidad de estar en una final con un equipo del cual usted conoce muy bien si tenemos cinco años que no llegamos a una final pero también en 15 años con pocas herramientas hemos clasificado a nuestros equipos a 14 copas internacionales eso también de alguna manera pues eh cuando a lo mejor no tienen las herramientas o los equipos tan rimbombantes como tienen algunos como en ese día puede tener algunos nosotros con con pocas herramientas pero con jugadores increíbles haciendo un grupo humano vamos a intentar buscarla y si no se da la voy a buscar después el año que viene y si no se da la buscaré pero en algún momento espero no morir y puede tener una estrella de verdad que y más si es con esta institución a la cual quiero tanto le debo tanto de mi formación como jugador como persona porque tuve 6 años y gané varias estrellas con la institución como jugador si pudiese ganarla como entrenador de verdad que sería la dicha más grande que puedo tener y tengo seguro que vamos a ir a buscarla con todo lo vamos a ir a buscar con el respeto que se merece Tach porque sabemos que que es un equipo armado hasta los dientes con jugadores el que entra es mejor que el otro pero nosotros con nuestros jugadores vamos a buscarla como de lugar y con el favor de Dios que lo podamos lograr Venezuela es fútbol